Hoy me encuentro en la vereda del Ubal, del municipio de Sesquilé, y vine a visitar a Juanita. Hoy no voy a grabar a Juanita, pero estoy viendo cosas hermosas. Imaginen esta piedra. Bueno, ustedes me van a contar qué forma le ven, pero para mí es espectacular. Es que el territorio siempre nos plasma la historia, ¿ustedes podrán creerlo? Miren la forma de esta... Voy a retirarme un poquito más. Miren esta belleza. Cuando yo la miré por el otro lado, pues no veía mucho, pero la mamita de Juanita me dice, vaya a la mirar por el otro lado, y usted me dice a qué se le parece. Yo no le voy a decir a qué se parece. Yo espero que ustedes me digan a qué se parece. Miren esta belleza. No puedo creer que venga a lugares de aquí de Sesquilé, que son maravillosos. Vean esta belleza. Si ven cómo va cambiando poco a poco la forma. Aquí le vamos dando la vuelta. Está por encima así. Aquí tiene un huequito. Y por supuesto, aquí le sigo dando la vuelta para que ustedes miren esta belleza. Y volvemos. Volvemos aquí. Me tocó meterme por aquí, por estos... Aquí estoy al lado de unos saucos. Miren, y vuelvo acá. Ustedes pueden imaginarlo. Miren, miren esta partecita ahí que parece que estuviera hasta comiendo. Está súper genial. Estas son abuelas que tienen mucha historia. Recordemos que nosotros en la cultura muhiscas llamamos las piedras abuelas. Espero les guste este video. Recuerden que yo soy Clara Chautá, contador historias ancestrales. Y estos son territorios muhiscas, donde los abuelos nos dejaron tanta historia y que nosotros a veces la pisamos y no nos damos cuenta el valor que tienen.